Si te gusta la música electrónica, dale click a este video. Iván Jaime, o mejor dicho, DJ Dark Soul Project, nació en Argentina en el año 1987. ¿Sabías que fue invitado a formar parte del showcase del sello EJUM de Rosario, que se llevó a cabo en el Estadio Metropolitano? A lo largo de su carrera como DJ, han habido muchos momentos destacados que marcaron a Iván como uno de los artistas más destacados de su país. Hoy en día, Iván sigue compartiendo música con sus sonidos vanguardistas. Sus sets son conocidos por ser diversos, abarcando géneros como Melodic, Tecno y House, Afro House, Deep House y Progressive House. Y suscríbete a mi canal de YouTube. Nos vemos en el próximo video.